Creo que uno crece, creo que he madurado y si es verdad que creo que he adquirido lo que me faltaba para poder ser jugador del Real Madrid y aquí estoy otra vez. Otro día en el partido contra el Sevilla lo pensábamos y lo hablábamos después del partido que había una cantidad de españoles y de canteranos increíble y eso significa que en los últimos años la cantera del Madrid funciona, que luchen por sus sueños porque no es imposible y aquí estoy yo, que luchen porque no hay nada imposible. Como si no hubiera pasado el tiempo, llegué ahí y desde el primer día ya estaban gastándome bromas, cuidándome todos, la verdad que es increíble porque me han cuidado todos. También Emilio cuando estaba afuera me hacía sentir el cariño suyo y cuando vamos a la selección siempre y todos esos detalles pues agradecen muchísimo y bueno, en el vestuario la verdad que mejor no puedo estar. Si aquí me querían, aquí iba a estar y bueno, pues me han demostrado ese cariño que necesitaba, la confianza que me ha dado el míster y que me ha dado toda la gente del club. Que estoy muy feliz porque me han demostrado que quieren que esté aquí, que su confianza en mí es muy grande, estoy en el mejor sitio para ganar y para crecer. Y yo voy a darlo todo por intentar jugar siempre, pero bueno, al final el míster es el que tiene que decidir y yo se lo pondría muy difícil. ¡Gracias!